Bienvenido de vuelta a Gentleman's Gazette. Hoy hablaremos de los diferentes ensamblajes de relojes de pulsera conocidos como movimientos, su construcción e historia y qué tipo debería elegir. Mientras que muchos hombres consideran o compran un nuevo reloj de pulsera basándose solo en su aspecto exterior, el verdadero connoisseur presta la misma atención a sus mecanismos internos. Estos se denominan colectivamente movimientos o calibres y este video tratará sobre ellos. El movimiento acciona las agujas de la cara de un reloj de pulsera y también sus otras funciones, conocidas en el mundo de los relojes como complicaciones. Entre ellas están el calendario, el cronógrafo y los usos horarios. Existen dos categorías generales y tres tipos de movimientos de reloj. Las dos categorías son la mecánica y la de cuarzo. Y dentro de la categoría mecánica se encuentran los movimientos de tipo manual y automático. Pero antes de entrar en los detalles sobre el significado de estos términos, aquí tiene un poco de información general sobre cómo se ven los movimientos. Los movimientos de los relojes pueden tener muchas formas y tamaños. Para encajar en las distintas formas y tamaños de las cajas de reloj existen. Un movimiento de reloj puede ser redondo, rectangular, oblongo, elíptico, etc. El grosor de un movimiento de reloj se mide en milímetros o en una antigua unidad francesa llamada ligne, en el caso de los relojeros franceses y suizos. Un ligne equivale a cerca de 2,256 milímetros. Las piezas individuales del movimiento de un reloj están situadas entre dos placas. La placa frontal, que se sitúa justo detrás de la cara del reloj y tiene la misma forma que el movimiento y la caja en general. Y la placa trasera, que puede tener diferentes formas. Puede ser una placa completa que coincida con la delantera, una placa de tres cuartos o una serie de placas más pequeñas denominadas puentes. El propósito de estas dos últimas es poder acceder más fácilmente a las piezas del movimiento cuando haya que reparar el reloj. Ahora que ya sabe qué es un movimiento en general, entremos en materia. Empezando por la categoría general de los movimientos mecánicos de los relojes. En términos generales, la categoría mecánica significa simplemente que el reloj en cuestión no funciona con una pila. Todos los relojes mecánicos, es decir, los dos tipos de los que vamos a hablar, contienen los siguientes tipos de piezas. La corona. La rueda situada en el lateral del reloj que se utiliza para ajustar la hora y puede girarse para dar cuerda al reloj y hacerlo funcionar. El muelle real. La fuente de energía del movimiento. La energía cinética generada al dar cuerda a la corona se transfiere al muelle real en forma de espiral que la almacena apretándose cada vez más. El tren de engranajes. El sistema que transmite la energía almacenada del muelle real al escape a través de una serie de pequeños engranajes. El escape, también conocido como rueda de escape, se encarga de tomar la energía del muelle real y transferirla al volante, en cantidades iguales. El volante es esencialmente el corazón del movimiento del reloj, ya que recibe del escape la energía que necesita para funcionar. El volante late o oscila, con un movimiento circular entre 5 y 10 veces por segundo. Un relojero puede hacer que el volante oscile más rápido o más lento, lo cual hace que el reloj funcione más rápido o más lento. También están las joyas, que suelen ser rubíes sintéticos engastados en puntos de alta fricción dentro del movimiento, para reducir el desgaste y mejorar el rendimiento. Los rubíes se utilizan porque absorben bien el calor y son extremadamente duros, y por lo tanto duraderos. ¿Por qué aprecian tanto los aficionados del estilo los relojes de movimiento mecánico? En pocas palabras, las intrincadas piezas pequeñas en el interior de los movimientos, así como la elaboración que conlleva su ensamblaje, hacen a estos piezas de arte. Muchos relojes mecánicos de fabricación europea se venden por cientos de miles o incluso millones de dólares en subastas. Aunque como ocurre con cualquier otra cosa, parte de ese precio se debe al valor de la marca. Aparte de las consideraciones artísticas, los relojes con movimiento mecánico también tienen ventajas prácticas. Por ejemplo, con los cuidados adecuados, los relojes de este tipo pueden durar toda la vida, y no tendrá que preocuparse de cambiar constantemente las pilas. Sin embargo, los movimientos mecánicos pueden ensuciarse, y los lubricantes de su interior pueden secarse, por lo cual es necesario desmontarlos y limpiarlos cada tres o cinco años aproximadamente. Esa es, en términos generales, la categoría de movimientos mecánicos. Ahora podemos adentrarnos en lo específico sobre los dos tipos de movimientos mecánicos, empezando por el movimiento manual. El movimiento manual, también conocido como movimiento de cuerda manual, es el más antiguo de los movimientos de reloj. Se remonta al siglo XVI. La mayoría necesita que se les dé cuerda a diario para funcionar con precisión. Pero algunos modelos de gama alta pueden almacenar energía más eficientemente y postergar dicha necesidad unos pocos días. Algunos relojes presentan una complicación conocida como indicador de reserva de marcha, que indica al usuario cuánto tiempo queda antes de que haya que volver a darle cuerda al reloj. Dicho esto, los hombres que prefieren usar relojes manuales suelen acostumbrarse a darles cuerda todos los días, a menudo a una hora determinada. Normalmente, antes de irse a dormir, por ejemplo. Debido a que los movimientos manuales son el tipo más tradicional, normalmente se encuentran en relojes caros y coleccionables de estilo conservador. Estos son algunos aspectos importantes para tener en cuenta al comprar un reloj de movimiento manual. En primer lugar, deberá acostumbrarse a dar cuerda al reloj con regularidad. Si no lo hace, éste se atrasará y no dará la hora con precisión. Sin embargo, si se le da demasiada cuerda, o en un ángulo incorrecto, por ejemplo, si lo intenta cuando el reloj está en su muñeca, puede dañar el movimiento con el tiempo. Junto con los relojes de movimiento manual, el otro tipo de movimiento mecánico es el automático, aquel que se da cuerda a sí mismo. Este tipo debutó a principios del siglo XX. Un movimiento automático aprovecha la energía cinética del movimiento natural de la muñeca del usuario. En otras palabras, si mueve su brazo con el reloj puesto a lo largo del día, éste le dará cuerda a su muelle real. ¿Cómo se consigue esto? Un movimiento automático contiene todos los componentes que hemos visto antes y un componente adicional, denominado rotor. Suele ser una pesa metálica semicircular que puede oscilar libremente 360 grados con el movimiento de la muñeca. El rotor está conectado mediante otra serie de engranajes al muelle real, el cual se enrolla a medida que oscila el rotor. A partir de ahí, los mecanismos del movimiento automático son los mismos que los del manual, y sí, también se le puede dar cuerda desde la corona si así lo desea. Al usar un reloj de movimiento automático, tenga en cuenta que el ritual de darle cuerda a diario no es necesario. Mientras use el reloj con frecuencia y mantenga la muñeca en movimiento de forma natural, el reloj seguirá recibiendo cuerda. La otra cara de la moneda, sin embargo, es que si un reloj de movimiento automático no se usa por mucho tiempo, la falta de movimiento probablemente hará que éste se estropee con el tiempo. Además, los movimientos automáticos suelen ser un poco más gruesos que los manuales, debido al espacio que hay que dejar para el rotor y los engranajes adicionales. Dicho esto, algunos caballeros aprecian el peso adicional que esto aporta al reloj. El último tipo de movimiento del que hablaremos hoy es el de cuarzo, también conocido como movimiento de pila. Fue presentado al público por la corporación Seiko en 1969, y a diferencia de los movimientos mecánicos, el funcionamiento interno de un movimiento de cuarzo está formado por componentes muy diferentes. La fuente de energía de un movimiento de cuarzo es una pila. Esta sustituye al muelle real. La pila de un reloj suele durar entre uno y dos años, momento en el que debe sustituirse rápidamente para evitar cualquier fuga de ácido por parte de ella. A continuación se encuentra el circuito integrado que transporta la carga eléctrica de la pila al cristal de cuarzo, y del cristal al motor paso a paso. El cristal de cuarzo actúa de forma similar al escape de un reloj mecánico. El cuarzo vibra cuando se le aplica electricidad y esto genera tensión. El motor paso a paso transforma los impulsos eléctricos en energía mecánica, y el tren de las agujas funciona igual que el de un movimiento mecánico. En otras palabras, aquí tiene un breve resumen de cómo funcionan los movimientos de cuarzo. Primero, la pila envía electricidad al cristal de cuarzo a través del circuito integrado. La carga eléctrica hace que el cristal vibre a una velocidad de 32,768 impulsos por segundo. Estos impulsos se envían a través del circuito integrado al motor paso a paso, que envía 32,768 impulsos eléctricos al tren de las agujas. Ergo, esto viene a ser un impulso enviado al tren de las agujas por segundo. Por último, el tren de las agujas, al igual que los movimientos mecánicos, mueve las agujas del reloj. ¿Cuáles son las ventajas de un reloj con movimiento de cuarzo frente a uno mecánico? En primer lugar, como los relojes de cuarzo presentan una placa de circuito en lugar de muchas piezas que pueden estropearse, son el tipo de movimiento más preciso que existe actualmente. Además, debido a lo anterior, los movimientos de cuarzo suelen ser también más baratos, por lo que los encontrará en muchos de los relojes que se venden en los grandes almacenes. Así que, la pregunta esencial de hoy es, ¿qué tipo de movimiento es adecuado para usted? En pocas palabras, depende de lo que esté buscando. Si usted es un verdadero connoceur de los relojes y valora la tradición y la elaboración que conlleva la construcción de los relojes mecánicos, entonces un movimiento manual o automático será probablemente una buena elección para usted. Sin embargo, recuerde que probablemente tendrá que estar dispuesto a gastar un poco más y tomarse el tiempo adicional necesario para asegurarse de que el reloj tenga cuerda y funcione correctamente. Si prefiere no tener que lidiar con estos factores adicionales, acaba de empezar la afición de coleccionar relojes o solo quiere un reloj para usar regularmente, un movimiento de cuarzo puede ser la mejor opción para usted. Tampoco tiene por qué pensar que un movimiento de cuarzo es inferior a uno mecánico. Después de todo, son el tipo de movimiento más preciso a largo plazo y hay muchos estilos de relojes atractivos con movimientos de cuarzo. Una nota adicional. Si tiene un reloj antiguo o roto con movimiento mecánico, por ejemplo un reloj heredado, tiene varias opciones a la hora de llevarlo a un relojero. Puede intentar que le restauren el movimiento mecánico original dependiendo de su estado, puede hacer que le instalen un movimiento mecánico nuevo o tomar otro rumbo y hacer que le modifiquen el reloj colocándolo un movimiento de cuarzo, lo cual es una opción en algunos casos. Este fue nuestro vistazo general de los tres tipos de movimientos de reloj. Nos gustaría saber, ¿qué les sorprendió más del video de hoy? Compártalo con nosotros en los comentarios. Y como siempre, no olvide de suscribirse al canal y presionar la campanita para que videos como este lleguen directamente a su buzón. Mi atuendo en el video de hoy gira en torno a mi reloj de pulsera. Es un reloj Timex con movimiento de cuarzo y presenta complicaciones para la hora del día en hora militar, así como para el día de la semana y el mes. Tiene una caja plateada sencilla y una correa de cuero negro liso. Nada llamativo, pero eso es porque lo uso a menudo y combina con una gran cantidad de atuendos. Para continuar con este esquema de colores simples, llevo un cardigan negro sobre una camisa con botones de finas rayas grises y blancas. La camisa tiene puños franceses, pero los llevo configurados como puños sencillos para que queden mejor con las mangas del suéter, por lo que los gemelos que uso son unos simples de color negro que no obstruyen. Mi pantalón es gris y presenta un patrón sutil en su tejido, al igual que mis calcetines sencillos de color carbón. Completo mi atuendo con unos derby negros lisos con costuras en la puntera. Como es habitual en este tipo de atuendos más informales, no llevo puestos muchos accesorios, pero podría usar unos como los gemelos garra de águila de plata esterlina chapados en platino de Fort Palvadeur, que presentan piedras onyx. Para ver una gran selección de gemelos y otros accesorios, visite la tienda de Fort Palvadeur aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!